4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 18 20 20 20 20 20 20 21 21 ¡Alto! ¡Alto! ¡Tervés, serví alergué! ¡Paría, paría, paría! ¡Lígur que allí! ¡Lale, no! ¡Lale! ¡Lale, no! ¡Le damos! ¡Lale! ¡Lale, no! ¡Uy! ¡Lale, no! ¡Gracias! 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 ¡Trolanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 si ah y ah 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 el y y y y para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!